Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al De arriba Estamos también Ella no anda con guichas de cien Debo de un malo A mí no me matan Soy el matatán Y tú huachas baja Con el taca Taca, taca Y la tengo a cuatro Como un animal de sacata Con ese culo Peco le doy Tra, tra, tra Ese culo Me dice Ñengo Amor de mentiras Y amor de condones Ojalá llore cuando me mencione Esta amiga me dice Que quiere volver Pa, pa, pa Ojalá flotar Por el que mata Esto es perreo pesado Pa los perros y pa la cata Rampa de diseñador Que ni sé cómo se llama O pa la monetizora Todas las veces que me llaman Carro de alta gama Y un flow Por el que mata Estamos encurasado De flow Estamos pasado Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Tomando una bala Que te caiga atrás Tú dije que no da para Ven y para esta pelea Almova hasta los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El hip es la bestia La para, la planta 300 mil dólares por pari Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba Y pa' arriba Yeah, ma Esa nalga está pa' el Cache, 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 cache Cache, cache Si esta turra es que se agache Cache, cache Le doy hasta que se empache Pache, 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 pache A tu novio le falta Cache, ma que se cache Ey, muevese, chapón Yo te caiga atrás Si te animas A ver que los dos Tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del Que me haga fuerte Suspirar Pero pa' la cama Digo, mira, na, na, na Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Le damos a la tres Tres, 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 tres Tres, 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 tres Te le damos a la flow Criminal Ese tía parece de película Al pari va a receta con la crítica Al criminal Ese culo pa' darle matriculada Mordile tatuado a la mandíbula Al criminal Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pegué al día de arriba Si me duele la cabeza Y esa es Cuando veo que no regresa Y esa es Si me enchula Si me besa Y esa es Si me hace mover los pies Aunque no Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla Wow Qué clase meneo Dignoticeo y a esto se lo corteo Quería un perreo El DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo A mi no me matan Soy el matatan Y tu guachapaja con el tacata Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culo Te colo Estra, tra, 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 de culo Rapapapam Taca, 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 matu ¿Estás bien? Ok, ok Puedes, puedes Plap, plap With me In the classroom Ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empan Va a querer que le pongas las piernas Al lado del pescuezo Si, ¿no? ¿O no? Si No ¿De qué hablamos? No quiere lo que tengo Quiere no lo tenga Y esa es pura envidia A mí que me importa Lo que tú pienses de mí Porque primeramente ¿Qué tú haces pensando en mí? Suerte que mis pechos Sean pequeños Y no los confundas Con montañas Suerte que de las piernas firmes Para correr Si me hace falta Y estos pasajos Que me dicen Que me llorar Cuando te vayas Pero lo de lo de Una demonia Tienes tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón Me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte Maneja Mucha bebida Cosando mi vida Lucida Increíta Como una bandida Mucha bebida Cosando mi vida Lucida Increíta Como una bandida No te rompa la cabeza No te rompa la cabeza No te rompa la cabeza Donde está la turra Que le gusta el zoom 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 Ay, no, está, lo, co, siénteme, si quieres algo, miénteme Te consideras una persona guapa o fea Ah, la pregunta no ofende, perro Eso es para que siga el fiestón, es para seguirle borrachota y locochón Es para que las mamis se lo bailen en su alón Esa es para vos y no, filla Y eso, síguele roncando Y eso, chócala, chócala Y eso, pa' gozar, pa' gozar Hoy soca, mañana no A todos los donchesina Dale, dóblate, hasta el piso, bájate Cuando estés en el suelo, baby Arrodíllate, tú ponte en cuatro Es una bandera Me hace sentir tú pa' Shakur, baby Tú pa' el jacuzzi El jazz diferente no le gustó por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila No te va a pasar ninguna Si andas con los Mira, el aguacate es una fruta ¿Es potasio? ¿Eh? Potasio ¿Qué? Potasio ¿Cómo? Potasio ¿De aguacate? Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo se da eso? Con arroz blanco En el 2016 Diciembre mi favorito mes Mi cumple celebre Y en YouTube inicié Y ahora mira Somos una gran familia Yo no creía Lo que veía Los suscriptores crecían Crecían más Me preguntan cómo lo logré Contexto que con amor Todo puede ser Nunca dejes que tus miedos Te logren vencer Tú vas a poder Más, más, más Cada día sumamos más Con la mano en el piso Y con la pompis pa' arriba Con la mano en el piso Y con la pompis pa' arriba Con la mano en el piso Y con la pompis pa' arriba Con la mano en el piso Y con la pompis pa' arriba A mí no me matan Soy el matatán Y tú huachas baja Con el tacata Y la tengo en cuatro Como un animal de sacata Con ese culo Peco le doy Tra, tra, tra Tocate, tócaté, tócaté, tócaté Tocate, tócaté Porque yo sé que tú Prefieres tu cara Lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad A mí me get your girl Sí, be trying to flirt So I turn it Wait, wait, whoa, whoa, wait, wait El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí cinco jones Lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las 8 de Girl, I love you when we Do it, turn you on, shorty Tell me if I'm on, I can say Eso es, hora Senpai Gampare, gampare, senpai Gampare, 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 senpai Pa' que, pa' que, pa' que más Retira, aire que no se hace mal Mejor me quedo con mi soledad Ella me enseña más que cualquiera Si te vas, siéntate y ya no vuelvas Estar con tu La demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje Yeah, ma Esa nalga está pa'l Cache, 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 cache Si esta turra es que se agache, gache, gache Le doy hasta que se empache, pache, 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 pache A tu novio le falta caché Más que se caché Ey, muevese chapón Ya para sentirla bien Quienes las mujeres estamos también Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Soy un buen rato Paso a paso que la cagamos Cuando vio en IG a la más perra Fariana Se inventó que le quita el novio pa' hacerme ver como villana Mi trap viral ahora me dicen trapiana La abeja negra, la perra mala, la roba el show La gran tirana, ronca de dama pero ella es la mapu El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley, suele afichar el tranque el doble seis Nos fuimos al garete hasta las siete Pero si da la ocho re... ¡No, eso es! ¡Hora! ¡Senta y... ¡Ganpare, ganpare, senpai! ¡Ganpare, ganpare, 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 senpai! Sentí que yo te gustaba Tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, late más Jue ese cuerpazo y acércate más a mí No me interesa, mami, late más 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 No me interesa, mami, late más